Hola, muy buenos días y bienvenidos a este programa de jueves, el último de la semana para la aventura del saber. Hoy tenemos unos contenidos marcadamente viajeros y nos van a llevar de Zaragoza a Texas y luego de vuelta a Madrid. Al final, para recuperar el sosiego, vamos a recibir la visita de un gran artista que cumple 25 años en el mundo de la música y que puede presumir de haber lanzado un total de 15 discos y haber puesto la banda sonora original de 150 películas y documentales. Dentro sumario. Vamos a arrancar la mañana tomándonos un café, es la mejor manera de hablar de innovación, de construcción colectiva de la educación y para eso nos visita Juan Freire. Hola Juan, ¿qué tal? Hola María. Aquí te dejo tu café. Muchas gracias. Vamos a charlar un poquito de, bueno, cómo ese, no sé, este caldo de cultivo, esos cambios, que no sé si están sucediendo o es más una intención, realmente están encontrando sus sitios, están encontrando algo. Y cuando hablamos de, hace unos años, ¿no? Se hablaba del trabajo en equipo, del pensar un poco de manera colectiva como algo que empezaba a llegar. Falta un salto de calidad también en ese sentido, que sea algo más que trabajar en grupo, ¿no? Digamos, tiene que ver algo que, tiene que ver con la propia forma de entender la pedagogía también, ¿no? Efectivamente. Trabajar en equipo es más que estar. Eso tenía sentido cuando el acceso al conocimiento era difícil, ¿no? Porque era difícil en términos físicos y en términos intelectuales. Hoy ha dejado de tener sentido, porque el conocimiento está en todas partes. O sea, cualquiera puede acceder. Si tú quieres saber algo sobre cualquier tema, en Internet vas a encontrar un vídeo, un texto, del mejor especialista que te lo va a explicar con los mejores recursos pedagógicos. Y el hecho de que esa educación formal, que sigue existiendo, que supongo que de alguna manera tiene que seguir existiendo, aprenda a realimentarse de otra más informal, ¿este cambio cómo se produce? Innovación es muy básica, ¿no? Pero es muy importante porque es que tienes una idea nueva, pero esa idea la pones en práctica y resuelves el problema. No solo es que tienes la idea de cómo resolverlo, sino que eres capaz de resolverlo. Y es cuando se produce realmente innovación. A veces esa innovación genera negocio, entonces hablamos de innovación comercial, empresarial, a veces resuelve un problema social y le damos innovación social. Tiene muchas etiquetas que generan ansiedad, porque la tecnología no es nada si no hay un cambio de cultura. Tiene que haber contenidos, ¿no? Tiene que haber toda una infraestructura detrás, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, la tecnología digital tiene una característica... ...en una coctelera todos los conceptos, ¿no? De los que estamos hablando de esa educación más creativa, más informal, más impulsiva, quizá, y menos vinculada a la titulitis, que también nos ha definido tanto a los españoles, ¿no? En los últimos tiempos. ¿Esto nos conduce a la educación expandida? No sé si va por ahí exactamente este... ...de aprendizaje, que me parece lo más interesante. Bueno, Juan, pues muchas gracias, porque desde aquí, bueno, batallamos mucho para dar a conocer estos conceptos, para ponerlos al alcance de todo el mundo. Los mares logran de manera tan perfecta unir el paisaje, el arte y la historia. Ocurre nuestro próximo destino. Hemos hecho un recorrido exhaustivo por el Monasterio de Piedra. Como saben, un conjunto espectacular que se enclava en un entorno precioso. Hay quien dice que es una de las curiosidades naturales más extraordinarias de toda Europa. Acompañamos ahora a Miquel Silvestre en una nueva etapa de su viaje. Como saben, su objetivo es reivindicar la presencia de descubridores españoles en la conquista del oeste. Son pedazos de nuestra historia, casi olvidados, a los que no prestaríamos atención, de no ser porque gente como Miquel Silvestre se ha dedicado a seguir sus huellas por todo el mundo. Hoy, el viejo camino español se detiene en Laredo, en Texas. Tiempo ahora para hablarles de poesía visual, en concreto del trabajo de una mujer dotada de una sensibilidad especial. Es madrileña y llama a escribir poesía, tanto como crearla con imágenes. Es licenciada en psicología y quizá por eso tiene una habilidad que es llamativa y parece que sabe ver más allá de lo que tenemos delante. Les vamos a presentar a Raquel Bullón.